¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast, Siendo Claros. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, Javier Orozco, el chuletita, aquí está con nosotros. Hermano, muchas gracias por el tiempo. ¿Cómo estás? No, al contrario, gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes, a todo el equipo por invitarme. La verdad que muy contento de estar acá, ahora ya en nuevas tierras, mazatrecas, viviendo, entonces dándonos a conocer. Pensé que íbamos a estar un poco desapercibidos, pero no, mira, gracias que la gente te sigue reconociendo y eso es bueno, la verdad que eso es muy bonito. Me imagino que se debe sentir bien chingondo que la gente todavía te siga reconociendo el trabajo que durante toda la carrera hiciste, que lleguen contigo a pedir, verse el chuletito, una foto, está chingón, ¿no? Sí, sí, y ¿sabes qué, Julio? La verdad que hay ocasiones que, no sé, ahora me metí a jugar tenis, me metí a jugar softball, me metí a jugar padre, entonces como que la raza también se empieza a decir, ¿a poco es este el que jugó? Sí, sí, sí. Se ve bien sencillo, se ve bien a todo. Ah, eso está muy chingón. Entonces, como que eso yo ya no lo veo como lo que fuiste o lo que hayas sido o lo que dejaste de ser. No, eres un ser humano igual que el otro, que el que está al lado, entonces yo ya soy de esas personas que, bueno, siempre lo fui, pero ahora con mayor razón trato de acoplarme yo, o sea, ahora sí que yo acoplarme a ellos, ¿no? A la gente que ahora está acá porque yo vengo aquí a, pues ahora sí que a invadir Mazatlán de un foráneo, entonces estamos muy contentos de estar acá viviendo. No, y quieras o no, si es un distinto tipo de vida de una persona, un atleta, un deportista de alto rendimiento, estar ahora sí que en concentraciones, cambia totalmente la vida a cuando ya sales, te retiras, tratas de apegarte, me imagino, a la vida cotidiana de una persona, ahora sí que normal. Ahorita vamos a hablar un poquito también de todo eso, pero pues en serio, hermano, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast de Siendo Claros. Vamos a empezar un poquito desde el inicio de Javier Orozco, cuéntanos un poquito cómo fue tu infancia. Mira, mi infancia fue muy bonita, la verdad que algo maravilloso, que todos somos de los mochis, me tocó nacer en Irapuato, Guanajuato, porque mi papá jugaba también fútbol, entonces él estando allá, pues ahí me tocó nacer ahí, mi mamá no se quiso regresar a los mochis porque en ese año fallece mi abuela materna, entonces como que ella dijo, no, pues no va a estar quien me cuide, entonces me quedo aquí en Irapuato, y por esa razón no nací yo en los mochis, pero toda mi familia es de los mochis, y yo siempre desde los cinco años, siempre que veía yo un palo de escoba, yo decía que era un bat, entonces para mí era, me gustaba más el béisbol que el fútbol, sí, 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 yo créeme que cuando mi papá siempre futbolista, mi hermano futbolista, ellos siempre me inclinaban por el fútbol, y yo no, yo decía, no, no, es que a mí no me gusta, no me gusta, entonces cuando quiero ser béisbolista, yo quiero ser béisbolista, y desde los cinco o seis años me empezaron al béisbol y el fútbol, béisbol y fútbol, pero a mí me gustaban mucho los domingos que era de ir a jugar béisbol, inclusive cuando los sábados que me tocaba ir a jugar fútbol, yo le decía a mi mamá, ¿sabes qué más? Yo llegaba con mi bat, mi manilla y mi pelota, y yo ponía a cachar a mi mamá, y de que pues como no me metían, de que no me interesaba el fútbol, o me metían un ratito, y me metían de portero, defensa, y yo me hacía el loco de que no me gustaba, o sea, yo estaba como que aferrado, a dar la contra, yo quiero el fútbol, me gusta el béisbol, entonces, tú sé, me tocó ir a más nacionales de béisbol que de fútbol, y hasta yo, ya a los trece años, doce años, fue que dije yo, listo, me meto más al fútbol. ¿Y eso fue por convicción propia, o veías a tu hermano que estaba ahí intentando dar y le dijiste, vámonos? Fueron como las dos cosas, fueron las dos cosas porque también mis amigos jugaban fútbol y estábamos juntos en la primaria, jugábamos juntos fútbol en la primaria y jugábamos juntos béisbol, entonces queríamos hacerle todo y ahí fue donde dije yo, ah bueno, pues vamos a meternos más al fútbol, mi papá también traía un equipo de fútbol y ahí fue donde también yo me metía, pero me metía de portero, delantero, defensa, de todo lo que fuera, como que ya traías ese talento, pero no lo querías como sacar, explotar, entonces mi papá decía, bueno pues mete portero, porque hace falta portero, y me metí a portero y yo era portero y era bueno de portero, inclusive hay una anécdota que nadie la sabe, hasta ahorita es la primera vez que lo voy a contar, que yo a los trece años me voy a Tecos, a Guadalajara, pero me voy como portero a las fuerzas básicas de Guadalajara, de Tecos, me voy como portero, porque porque mi papá me metía de portero, entonces yo era ágil de portero, entonces y me metían delantero algunas veces y en Guadalajara también, o sea era medio de portero, medio delantero, inclusive aquí volví a reencontrarme con una persona acá, muy 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 querido para mí, que fue mi padrino de primera comunión en Guadalajara, que él es de Mazatlán y que me lo encontré apenas en un restaurante hace el año, hace dos años más o menos y hasta ahorita volvemos a tener comunicación, después de que yo tenía trece años, lo vuelvo a encontrar después de veinte años, después de veinte años me lo vuelvo a encontrar y hasta ahorita ya tenemos un vínculo muy bonito y él me dice, oye ahijado, pero pues si tú eras portero y ahora te convertiste en delantero y ahora está esa anécdota, que digo yo, pues qué bueno que me convertí en delantero, porque ya más de cien dólares en mi carrera y todo lo bonito que hice en el fútbol mexicano, pues qué bueno que me cambié de delantero, pero esa es una anécdota que nadie la sabe más que la gente que estuvo en ese entonces conmigo en Guadalajara, que uno de ellos era Landín, estuvimos juntos en Casa Club, estaba Landín, estaba Tepa Jiménez, digo por algunos nombres, que se puede decir que muchos no llegaron, muchos no llegaron a jugar primera división, otros sí llegamos, pero en otro club, Landín creo que lo tuvo en Pachuca, me tocó en Cruz Azul, pero la verdad que fue algo bonito el ser esa infancia de béisbolista, futbolista, de todo un poco y no saber cómo decidir, y ya cuando yo decido ser futbolista profesional, digo yo, perdón, me regreso a los 13 años, me regreso a los 14 a los Mochis y digo yo, desde aquí ya voy a empezar yo a ser futbolista profesional, y yo le voy a meter todo, yo pues empecé a entrenar fuerte, empecé a entrenar, pero ya de delantero. ¿Te entrenaba tu papá? Yo jugaba en el equipo que entrenaba con el equipo, y aparte yo le decía a mi papá, ¿sabes qué? Vamos a entrenar, vamos a entrenar, vamos a entrenar, entonces ya todos los días yo entrenaba como futbolista, pero como delantero. Y ahí dejaste a un lado la porquería. Y dejé el béisbol. Oye, ¿en el béisbol cierro de buenío? A los 14 años. ¿Por qué eres ágil? Sí, jugaba, me gustaba segunda o short stop, y mi mamá siempre me decía, no, no lo dejes, ándale, mira, yo siento que tú puedes llegar, pero yo sé que en el béisbol era muy complicado, pues el llegar a ser jugador profesional, entonces cuando yo veo a mi hermano, no sé si hubiera llegado como béisbolista, eso sí es algo muy diferente, pero cuando yo veo a mi hermano debutar en primera división con Cruz Azul, y ver la emoción que nos causó el que todos llorábamos por verlo en televisión, cuando él debuta en el año 2002, si no me equivoco, Cruz Azul Pumas, dije yo, ese es mi objetivo. ¿Ahí cuántos años tenías tú? Tenía 14, 14. Al siguiente año fue que yo me voy a los 15 años, me voy a Cruz Azul, pero ahí yo dije, ese es mi objetivo. Y yo siempre me visualizaba en que yo también iba a salir en televisión con esa playera azul. Es que ver a tu familia reunida para esperar el momento en que debute tu hermano, que debe de ser bien, un chingón ver a tu carnal ahí logrando tus sueños, y más también que tú tenías aptitudes para llegar a, porque eso se sabe, ¿me explico? A lo mejor uno no se la cree, pero dentro de ti sabes que si le sigo echando ganas, pues sí tengo el talento para llegar, más aparte, tu papá que también viene de una familia de fútbol, tu hermano, pues a darle, ¿qué dijiste? Claro. Y fíjate que mucha gente, así es, y mucha gente pues obviamente no confiaba en ti porque pues decían, oye, pues si este es beisbolista o futbolista, no se decide. Entonces, yo en ese momento fue que dije, ay, nos vemos todos. Inclusive yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Me agarré mi maleta y metí todas las cosas, metí todo, ahora sí que no deje nada. Y me dice mi mamá, oye Javier, pero te estás llevando todo. Digo, no, es que yo ya no voy a regresar a vivir a Mochis, le dije. ¿Y a los 15 años? A los 15 años. Yo ya no voy a regresar a vivir a Mochis hasta que yo no debute en primera división y hasta que yo te saque de trabajar. Gracias Dios, hasta la fecha se lo he cumplido. Te saque de trabajar desde que, desde que yo tengo, pues debuté a los 17, pero como que yo me consolidé bien, se puede decir que a los 20 años de los 20 años, ya no trabajes, vive la vida, disfruta, haz lo que tengas que hacer, viajar y todo lo que tú quieras. Yo siempre te voy a estar respaldando. Y a gracia de Dios que fui como que un sostén para mi familia. Es un pilar. Sí, para mi hermano también, porque cuando él se retiró también le costó un poco el retirarse. ¿A los cuántos años se retiró? Él se retiró a los 31 años. 31 años. Sí, pero prácticamente él se retira, el fútbol lo deja él. Ok. Y ahorita yo te voy a contar otra cosita, casi al final, que toquemos el tema de mi retiro. Yo prácticamente el fútbol deja a mi hermano, entonces mi hermano se quedó frustrado, se quedó un poco frustrado por decir, chin, yo pude haber hecho más o por qué no hice esto. Ya no fue más decisión de él. Así es, fue decisión más del fútbol, por lesiones, porque ya mi hermano ya estaba, estaba lesionado de rodilla y ahorita gracias que el fútbol está dando otra segunda oportunidad, porque ahorita es el auxiliar técnico de la selección de Perú. Ay, cabrón, qué chingón, eso no me la sabía, eh. Sí, sí, sí. Qué chingón. Entonces ahorita los acaban de contratar para este próximo mundial, porque como careca no van al mundial Perú, entonces los acaban de contratar y él se fue con el cuerpo técnico. Bueno, empezaron a hacer todo el proceso. Así es. Ah, pues qué chingón, la verdad. También, o sea, porque lleva algunos años siendo entrenador y ahora le llega esta gran oportunidad de ser auxiliar técnico de la selección de Perú, que jugaron hace algunos 15 días contra México. Contra, y ya ves. Así es, su primer partido siendo auxiliar técnico de selección de Perú fue contra México. Contra México. Así es. No, y qué chingón, la verdad que el fútbol da revancha. Así es. Yo juego fútbol también, yo soy portero, empecé delantero. Al revés. Empecé delantero, pero siempre me llamó la atención a mi portería. Siempre en los partidos cuando no iba el portero, chinga su madre, me la rifo yo. Y ya decidí ser portero, pero pues no, la verdad no le metía, cómo se dice, la seriedad que debía haber, pero la neta sí me gusta mucho el fútbol y qué chingón que hayas cumplido el sueño de casi todos los niños de México, eh, llegar a profesional, tu hermano qué chingón que está ahorita en una selección, porque ya formar parte de un cuerpo técnico, de una selección, o sea. Sí, ya no cualquiera. No cualquiera llega a eso. Y menos que sea de México hacia otra selección. Hacia otra selección, así es. ¿Cómo es estar dentro, Javier, de fuerzas básicas a los 15 años? ¿Cómo llegas a las fuerzas básicas de Cruz Azul? ¿Hiciste algún tipo de prueba? ¿Ya te habían visto desde antes? ¿Y cómo le diría a un niño estar, porque estabas encerrado, no me imagino, en una concentración? ¿O cómo es? No, mira, en el fútbol hay ocasiones que es distinto dependiendo del club. Dependiendo del club puede ser que te tengan casi casi encerrado como, no sé, vamos a poner Chivas, que Chivas sí tiene Verde Valle y ahí mismo tienen las instalaciones de la comida, la cena, el gimnasio y estás entrenando. Solo sales a la escuela, regresas y prácticamente vives ahí, igual que Pachuca. Pero en Cruz Azul lo que tenía era que, yo llego a los 15 años, me habían visto obviamente en los mochis para decirme, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿cuándo puedes ir a una prueba? No, pues, para estas fechas. Ah, pues, lo bueno que está tu hermano allá, igual cualquier cosa puedes llegar allá con él. Pero mi hermano en ese entonces él vivía en el hotel, un hotel muy retirado de la noria. Entonces, era agarrar el metro y casi te aventabas hora y media de ida y hora y media de regreso para ir a entrenar. Cabrón, estaba complicado. Estaba muy complicado porque estábamos hablando que estaba por allá por el Hospital General, Centro Médico, por la Roma. Y nosotros entrenamos en la noria, en Xochimilco. Entonces, yo de 15 años, primero me voy con él y me dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Javier? Pues, mira, ya estás aquí, pero olvídate que soy tu hermano. Ahora sí que haz lo tuyo. Y me dice, si no la armas, pues, allá te espera el debate, güey. Si no la armas, para que vayas a vender el debate o a ver qué haces. Y yo, ay, cabrón, pues. No me digas eso, hermanito. Dices tú, ay, güey, pues, pensé que éramos carnales, ¿no? Entonces, cuando ahí yo sentí un madrazo que. Pero era necesario. Era capaz, era necesario. Y fue necesario, ¿no? A ver, que siente más. Ay, güey, dije, pues, estoy solo prácticamente. Pues, ni modo. Y llegas a México al primer entrenamiento y. Sí, pues, la altura bien cabrón. Y entonces quieres hacer cosas que acá hacías, que casi, casi volabas. Y allá es la primera jugada y. Es un máquina. Y dije yo, esto me va a costar a mí un, pero, fuertísimo. Y al día siguiente, pues, va a haber pruebas físicas. Y las pruebas físicas es la prueba de 2,000 metros. Y para la otra. Con la altura bien cabrón. No, pues, obviamente, yo casi fui de los últimos y hice como 6 minutos y algo en 2,000 metros. Y no, 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 pues, estuvo pesadísimo. Estuvo cabrón. Entonces, yo agarraba primero el metro, del metro agarraba un microbus y el microbus algunas veces me iba hasta la noria o agarraba el tren ligero, ¿no? Pero siempre me costó mucho a mí es el adaptarme a eso, el adaptarme a que yo salía desde la mañana y prácticamente llegaba hasta la noche al hotel. Para levantarte la siguiente otra vez. Igual, porque mi hermano entrenaba, mi hermano ya estaba en primera división, pero entrenaba en las mañanas. Sí. Y entonces me dice, oye, pues, aprovecha el raíz y vente conmigo y allá te quedas, allá que te den el desayuno, la comida, descansas por allá. Y es un gran paro. En el pasto o en las gradas y en las tardes, yo entrenaba a las 5 de la tarde. Y la bronca en México, pues, que llovía todos los días. Y que es una chinga eso. Es una friega y a la semana me enfermé y, pues, ahora bien te venías. Sí, pues, el cuerpo te estaba acostumbrando. Del calor y te estaba acostumbrando allá. Pero tuve fortuna que, gracias, estuve dos meses a prueba. Estuve dos meses a prueba. Y en el tercer mes me dice, ¿sabes qué? Pues, sí te vamos a registrar para las Fuerzas Básicas. Las Fuerzas Básicas. De aquí soy. Primer temporada quedo campeón de goleo en Fuerzas Básicas. En Fuerzas Básicas quedo campeón de goleo en primer temporada. Y voy para arriba, ¿no? Voy para arriba. A los 17 años llego yo a reservas nacionales, que es de que si tú jugabas antes del primer equipo. Pero algunas veces yo no jugaba porque mi hermano bajaba a jugar a reservas. Podían bajar cuatro jugadores de primera división que no estén convocados, juegan con reservas. Entonces yo no jugaba porque mi hermano tenía él la prioridad de jugar por ser... De primera división. ¡Órale! ¿Qué cosas? Y todo eso lo costeabas tú en el sentido, por ejemplo, camiones, comida... Al principio, sí. Al principio, sí. Pero ya después el club te dice, ¿sabes qué? Como yo ya te registré, yo te voy a dar a ti cinco mil pesos al mes. O seis mil pesos al mes. Ya es un gran apoyo. Sí, ya es un apoyo. Y más a los 15 años, ¿no? Sí, pues sí. Ahora sí que tú, pero yo ya no te voy a dar casa club. Y yo no te voy a dar ni comida. Eso, una por otra. Sí, yo no te voy a dar comida. Es para que tú te hagas responsable para ir a vivir a algún lugar y que tus comidas tú las costees y sepas cómo alimentarte siendo un jugador de alto rendimiento. Sí, y es parte, yo creo, también para forjar una disciplina en el jugador. Y ya que el club dice, este muchacho tiene cualidades, pero pues también hay que ver qué capítulos tiene. Y mira, créeme que hay muchos, o había muchos jugadores, o que sí tomábamos esos ejemplos, porque yo siempre yo llegaba a una fonda en México, llegaba a una fonda y ya le conocía a la señora Mari. Señora Mari, vengas. Me pagaban a mí, entonces yo iba y cobraba el cheque, ¿no? Entonces yo le decía, señora Mari, ¿cuántas? Quiero 25 comidas, o sea, lo que era el mes, ¿no? ¿Cuánto me va a salir? ¿Cuánto me sale? Pues rebájeme un poquito, ¿no? Sí, pues ya son a mayor. Sí, claro, claro. No, pues que tanto. Órale, pues ahí le van. Entonces yo ya pagaba mis comidas. Ya te asegurabas. Yo ya me aseguraba. De hambre no me muero, ¿qué decías? Sí, yo decía yo. Después yo tenía que ir a entrenar, o sea, yo tenía que ir a entrenar con la panza llena, ¿no? Y me fui a vivir con otros amigos y también pagamos, eran, tocaban como de mil quinientos, mil pesos la renta, entonces ahí era los mil, mil quinientos, ya me quedan, la mitad me quedaba para mí, para gastar o algo, o para los camiones, o si querías ir al cine, ya sabes, ¿no? Ahí empezabas, los quince años, pues ya empezabas ahí. Y había movimientos. Había movimientos. Y así era, así era con Cruz Azul. Obviamente, cuando tú ibas ascendiendo, pues más te... Sí, pues te ibas teniendo más privilegios. Pero, pero pues bueno, ahí te va esta. Yo ganaba seis mil pesos, ¿no? Al mes, cinco mil, ¿quién? Porque pues ahí nos echaban la mano los que éramos más de fuera o entonces nos daban... Oye, tu carnal, pues, échame la mano, ¿no? No, mi carnal de ahí de vez en cuando, ¿no? O agarraba, o iba al hotel y agarraba unos tenis y la figa, ahora es al revés, ahora él viene y me roba todos los tenis. Y vámonos. Sí, ahora ya me las, me las cambió. Cambió el panorama. Cambió el panorama. Y a lo que voy es que de yo ganar seis mil pesos, a los diecisiete años yo ya estaba debutando en primera división. Cabrón. Y mi primer partido que jugamos en primera división fue, fue contra Tigres en el volcán. Fue contra Tigres en el volcán. Entonces baja el presidente, Billy Álvarez, y dice, ¿sabes? Si ganamos, premio doble. El lunes, el lunes me dicen, me dice, me habla la contadora y me dice, oye Javier, ven para acá. Yo, no, ¿qué pasó? ¿Tienes tarjeta de débito? Pues, ¿cómo voy a tener tarjeta? No, pues no, si apenas sobrevivo y quieres que tenga mi tarjeta. A mí me pagan con cheque. No, pero no te puedo dar esta cantidad con cheque. Y yo, ¿cuánto vas a hacer? Dije, yo no sabía ni qué onda. Bueno, fíjame el contrato porque de ahora en adelante tu contrato cambió. Tu contrato va a aumentar. Ese partido ganaron 2-1. 2-1. Y me tocó entrar por el Quiquín Fonseca. Sí. Me tocó entrar por el Quiquín Fonseca y estaba, había muy buenos jugadores. Muy buenos, Conejo Pérez, Restrepo, Chelito, Quiquín. ¿Una calidad de aquel tiempo? Sí, no, no, no. Era puro jugador muy bueno. Muy bueno. Y muy buenas personas. Entonces me dice, bueno, como eres menor de edad, pues yo voy a ser tu responsable. Ve a sacar la libretón. Pues saqué la libretón. Y ya bajas y había cajeros ahí en el club. Bajas y ya checas ahí cuánto, para que te dé el saldo y todo. Y yo, ¡ay! Bien, bueno, pues. No, porque yo voy a hacer con todo esto. No, yo jamás había visto esa cantidad. Jamás había visto esa cantidad. Yo en un cajero, para mí, 17 años. Pues imagínate de ganar 6 mil pesos a recibir esa cantidad. Y le digo a mi mamá, mamá, ¿cuánto te mando para pagar la luz? ¿Cuánto necesitas, mamá? La luz, el agua, le cambié la sala, el comedor. Opo, estuvo buena esa. Imagínate cuánto fue. Imagínate cuánto fue el cheque. Por tu debut en el primer partido, 2-1 contra ti. Y por ser premio doble. Dos por uno, estaba la cosa ahí. Oye, ¿qué sentiste, Javier? Pues el hecho de decir, Javier, vas a este partido, es posible que debutes. Y en el momento en que te hablan y te dicen, Javier, vente. Mira. Vas a entrar por el Kiki. Te voy a contar esto tan rápido que es algo que se me vino rápido a la mente. Estábamos, antes de que yo, de que me mandaran a mí ese partido, fuimos a jugar un partido, dos partidos de Estados Unidos, contra Morelia y contra Pumas. Pumas bicampeón, los traía Hugo Sánchez en ese entonces. 2005, mi hermano y yo, el delantero, yo delantero, y me dicen, ¿sabes qué, Javier? Saca tu visa porque vas a, prácticamente vas de relleno porque todos los lesionados y los que van a selección, era fecha FIFA. Los que van a selección, pues no van a jugar para que juegues un rato allá y la fecha, ah, bueno. Sí. Yo casi no jugaba en mi equipo, en reservas casi no jugaba. Entonces cuando, cuando me dicen, pues vas a ir al viaje, pues yo encantado. Y la fecha, me voy al viaje, viajamos de traje y todo, pues te mandan a hacer tu traje para Primera División y todo, muy bonito. Y ya, y pues obviamente estoy con mi hermano allá, ¿no? Pero mi hermano es de que, no, 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 yo no quiero con mi carnal, yo ponme de concentrar, ponme de, para concentrarme con este. Ah, bueno, pues obviamente yo me fui con el más morrillo, igual, la fregada, ¿no? Y me dicen, oye, ¿sabes qué? Ven, vas a, vas a entrar por tu hermano en el, en ese, en ese amistoso, en ese amistoso y, y mi hermano, yo creo de lo enojado que estuvo, se fue por el otro lado y, y yo pues entro, yo entro por acá, yo entro por acá, de lo enojado que él andaba, entro por acá y la primer pelota que toco, gol de chilena. Cabrón, aparte. Gol de chilena, ese debe estar en Instagram, ahí en ese, en esos, en esos videos que. Gol de chilena, cabrón. Gol de chilena, ganamos 2-1. Bueno, nos vamos a Chicago a, a jugar contra Pumas y en ese, mi hermano mete el 1-0 de cabeza, entro después yo, no por él, sino por otro jugador, entro por él y meto yo el 3-2. ¿Qué chingón debe hacer jugar con tu carnal? Sí, sí, sí. Sí, no, bastante, bastante, muy, muy, muy bonito, una, una sensación muy bonita que después nos, nos tocó jugar más en contra que, 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 aliado, sí. Sí, pero, y vuelvo a meter el, 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 el gol del, del Gane, el 3-2, llegamos a la Ciudad de México, pues yo era como que, pues 17 años y metió goles allá. Y una promesa. Sí, 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 una promesa, que esto y que lo otro. Llego, llego, llego a la Ciudad de México y me, y jugamos contra Atlante en reservas, baja mi hermano también, pero ahí jugamos juntos. Ahí, pues yo ya venía allá de hacer goles acá, entonces ya no me podían banquear, ya tenían que buscarme un lugar. Tenían que buscarme un lugar, y si bajaba mi hermano, que era mi hermano, pues jugábamos los dos juntos, ¿no? Y, en la semana, siendo jueves, me hablan a la oficina, en ese entonces, Isaac Mizrahi, porque Rubén Omar Romano estaba secuestrado en aquel entonces, no sé si recuerden. No, no recuerdo ahí. Que hubo, hubo. Tenía siete años yo en ese momento. Hubo un secuestro para Rubén Omar Romano, y estuvo como tres meses ahí secuestrado, hasta que. Qué cabrón, no, van a estar tres meses secuestrado. Sí, 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 estuvo bastante tiempo, entonces, estuvo casi toda la temporada, desde la jornada siete hasta la última jornada, que fue contra Dorados, en el Azul, que fue que lo rescataron. Me dice Isaac Mizrahi, oye, ¿tienes cosas para viajar? Pues, ¿qué te diré? Sí, le digo, ¿cómo? Sí, vas a viajar mañana con nosotros, vas a salir a la banca. Y yo me quedé así, o sea, vete a que todo se me vino así como que, ay, güey, dije yo, ok, sí, está bien. Y le digo a mi hermano, pues, estábamos entrenando ya juntos, le digo, voy a salir a la banca. Me dice, qué bueno, carnal, me dice, qué bueno, te va a ir muy bien, yo mañana me voy a Oaxaca. O sea, yo me estaba peleando un puesto con mi hermano, me dice, mañana me voy a Oaxaca, porque en ese entonces, la primera A estaba en Oaxaca. Entonces, cuando él no sale a la banca en primera división, lo mandan a Oaxaca, entonces, a él lo mandan y yo salgo. Fue una por otra. Sí, entonces, cuando él entraba en primera división, en la banca, ahí me mandaron a jugar reservas. Entonces, así, nos estábamos jugando un puesto, mi hermano y yo. Entonces, llegamos al hotel, ahí ya estábamos viendo juntos, ahí en ese hotel, porque el club, el club te manda a ese hotel para que te alimentes mejor y descanses mejor. Cuando ya estás siendo, cuando ya eres jugador de primera división, como que ya te lo ganas, ¿no? Y yo me enfermé. O sea, en cuanto a mí me dieron esa noticia, a la hora, yo ya estaba enfermo. Yo creo que fue el cambio de todo, ¿no? Yo ya estaba enfermo. No sé qué me pasó, porque yo ya estaba enfermo, traía calentura. Pero no, eran los pinches nervios que traía de que iba capaz y debutar, ¿no? Bueno, y ya mi hermano me dejó una nota y me dice, no, carnal, estoy muy orgulloso de ti. Esa nota de ahí la debo de tener, yo no ahí la debo de tener, porque fue una nota muy bonita. Y de tu carnal. Que lo que me dijo dos años atrás, de que si no la armas, te vas, ahora la cambió y me dice, estoy muy orgulloso de ti y lo has logrado. Yo sé que vas a debutar y después lo celebramos como se debe. Y sí, me voy a Monterrey, viajamos, viajamos a Monterrey, yo con 17 años y en el volcán, créeme que si alguien está nervioso y debutar en el volcán, todavía te ponen los nervios mil veces más, mil veces más. Porque en aquel entonces, pues cuando salías, te aventaban papeles y ahora ya no, ahora ya cambió toda la logística de cuando entras a jugar a un estadio. Pero la gente brincaba y tú en la banca, pues estabas casi saltando de lo que impone ese estadio, ¿no? Esa afición para mí es de las más grandes que hay en el fútbol mexicano y te impone muchísimo. Y cuando me hace, faltaban yo creo como 5, 6, 7 minutos y hacen así, pero no se escuchaba de los gritos. ¿A quién? ¿A quién le decían? Y yo volteaba y yo decía, pues a mí, a mí. Y le digo, a mí. Y ya se, pues dije yo, pues si no es a mí, yo ya me voy a ir, vámonos. Y me dice que no, tú no, pues ya me regreso. Pues ya no pasa nada, me vale pedir perdón que pedir perdón. Y me agarró y ya íbamos ganando y, no, pues vas a entrar. Pero para mí se me hizo. Imagínate, Javier. Precioso, precioso. Ya después llegas y al vestidor y el conejo Pérez Tomás Campos me dice, oye, ¿sabes qué? Pues órale, agacha la cabeza que te vamos a rapar. Pues sí, no pasa nada, háganme. Háganme todo lo que quieran, yo ya me gusté. Háganme, no pasa nada. Y yo con 17 años y, digo, fue algo, algo bonito, algo que, el sueño que. Que la mayoría de los niños tuvimos en algún momento. Así es. Y luego, cuando debutas, yo creo que después llegar a la selección eso es lo más precioso del mundo. Sí, no, ese tema también me interesa un chingo porque imagínate estar en la selección mexicana, cabrón. Otro de los sueños que todo niño tiene, la neta. Sí, te digo, yo creo que tú y con mi hermano siempre soñábamos eso, soñábamos. Y jugábamos, cuando estábamos chicos, jugábamos a hacer juegos profesionales. A hacer parte de ellos, sí, claro. Y después, cuando lo cumples, decías tú, te empiezas a recordar. Yo venía allá en el avión, venía y con mis audífonos, me acuerdo en aquel entonces, Sonny Erikson es el chiquitito. Venías con tus audífonos y venías pensando todo, como gritarle a todo el mundo. Todo lo que pasaste, todo tu trayecto. Oye, lo estoy logrando, lo estoy logrando y ya debuté y querías preguntarle a tu mamá si él lo vio, a tu papá si lo vieron, a toda tu familia si en verdad estaban orgullosos de ti, ¿no? Pero fue algo precioso ese del debut. El cuadro de ver a toda la gente en el estadio. Ahora sé que en cuanto llega, la tocas, te persigues, no sé si me quedas imaginado, ¿no? A darle, cabrón. No, 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 qué chingón. Y luego en el 2018 llegas a CONCACAF. Sí, ¿no? En el 2018 y metes un hat-trick ganando 6-0 contra un equipo. Pero ya meter un hat-trick también en CONCACAF teniendo 20 años. Sí, 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 sí. Mira, en ese entonces el profe Galindo… El matador de la CONCACAF, le dicen. Soy el máximo matador de la CONCACAF. El maestro Benjamín Galindo me da la oportunidad de regresar porque yo de debutar en primera división, duro un año. Bajaste dos temporadas, ¿no? Bajé dos temporadas a segunda división. Pero para mí fue tan duro el golpe que empecé a llorar de coraje, pero a la vez diciendo, a ver, ¿qué dejé de hacer? ¿Qué dejé de hacer? A ver, me dejé de cuidar, a lo mejor me alimentaba diferente porque ya traía más dinero. Me desenfoqué de mi foco. De mi foco era mi faro, era llegar y estar y estar y estar. Y dije, a ver, ¿en qué me equivoqué? En esto, listo. Entonces yo ya supe en qué me había equivocado. Y digo, me voy a segunda división. Me voy a segunda división, pero yo voy a caer campeón de goleo aquí. Y que ninguno de Cruz Azul había quedado. Quedan los dos torneos campeón de goleo con 46 goles en ese año. Y debe ser bien difícil de estar en primera división a que te bajen porque cambia totalmente. Ya no tienes focos, ya no hay nada, ya no los mismos privilegios, salarios. Ya son viajes, otra vez en camión, ya no son viajes en avión, la misma ropa ya no te la dan igual, la comida, o sea, ya cambia todo eso. Pero dije, yo tengo que regresar a primera división. Al año, año y medio regreso a primera división en el 2008. Regreso en el 2008 y ahí fue cuando empiezo yo con CONCACAF. Con CONCACAF fuerte, fuerte, fuerte. Porque prácticamente yo tenía minutos más en CONCACAF y jugaba en primera. Entonces cuando jugaba en CONCACAF, pues ahí ya todos los reflectores también estaban en ti. Y marco mis primeros tres goles y después vuelvo a marcar y vuelvo a marcar. Pero ya un hat-trick, está bien cabrón. ¿Cuántos hat-trick metiste? ¿Dos no creo en...? Ahí en CONCACAF metí tres y metí uno de cuatro. Sí, ok. Metí uno de cuatro contra Real Salt Lake. Sí, sí, sí. También. Yo tengo también ese. Sí, sí. Oye, pues tú con razón no tienes la fama. Ese estuvo muy emocionante, ese partido estuvo emocionante. Y el 5-4 lo metió el Chaco Jiménez. El Chaco. Ahora actual. Aquí están con el Mazotlán. Luego juegan el infiernillo de repente. Más atrás, ¿eh? ¿No has visto? Hay unos videos del Chaco jugando en una canchita de aquí de Mazotlán. Y mete dos goles de tiro libre. Ah, sí. No, es que tiene una pegada muy fuerte. Una técnica muy chingona. Sí, sí, sí. Sí, fuimos compañeros y después fue mi entrenador en Cancún también. Me llevó a Cancún. Y ya, ya. Él también se fue y ya no me quedé. Pero sí, cuando meto esos cuatro goles, ahí yo rompo la marca de Carlos Hermosillo. Que traía él con 19 goles, si no me equivoco. Y yo ya después llegué yo a 25 goles. ¿Y cómo sentiste ahí cuando rompiste ahí ese récord con cuatro goles, hat-tricks? Ese fue con cuatro goles. Y ahí tenías 20 años, ¿no? Tenía 23 años. Ah, perdón, 23 años. Porque ese fue mi primer llamado a selección. O sea, después que yo hago esos cuatro goles, a mí me dicen, salió la convocatoria para la selección contra Ecuador y vas a selección. No, pero créeme que el profe Mesa en la semana me dijo, hubo, después del campeón del mundo que fue España, no recuerdo cuál fue el campeón de España, si fue en Sudáfrica, ¿fue o no? Sí. En 2010, ¿verdad? Después viene a México, España a jugar en la Azteca. Y me dice el profe Mesa, yo te iba a llevar a jugar al partido contra España, me dice. Imagínate. Pero ya no pude porque llevé varios delanteros y llevaba varios de Cruz Azul, entonces ya no se iba a poder. Y yo dije, iba a ser el debut soñado. De cualquier jugador. O si no hubiera sido mi debut, el estar en el Estadio Azteca, escuchar del himno nacional contra el campeón del mundo hubiera sido espectacular. Pero me dice, pero yo ya hablé con el próximo entrenador que va a ser interino también, Efraín Flores, y seguramente te va a llamar porque estás pasando por muy buen momento. Y en ese entonces yo ya iba a la jornada 6, jornada 6 del fútbol mexicano, llevaba 6 goles y en CONCACAF llevaba 10, llevaba 16 goles en ese, en poco de pocos partidos. Y sí, me llamaron y el primer partido fue contra Ecuador en Guadalajara. Guadalajara. Ahora. Acron. Acron, que antes era OmniLife, que era sintético. Y ese fue algo, créeme que ha sido los días más hermosos de mi vida. Porque vino mi hermano, que él jugaba para Cholos de Tijuana, vino mi hermano a Tijuana, pidió permiso para estar en ese partido. Vino mi mamá, mi papá, vinieron tíos. O sea, prácticamente yo tenía el escenario. Perfecto. Perfecto. De decir, fue mi debut en selección. Me tocó entrar por Carlos Vela. Y fue algo, algo muy bonito, muy bonito. Después, obviamente, me toca jugar más partidos en selección. Dos Copa Oro, gané una Copa Oro en el 2015. Pero ese, tu primer llamado, no se compara con nada. Con nadie. Imagínate representar a tu país. Estar con el himno nacional. Con el himno nacional. Con toda la gente. Portar la camiseta de México, cabrón. Escuchar el cielito lindo. Los gritos de la afición. Cuando estaban las bubuceras. Y cuando era la primera bola, que te la pasan. Me imagino que los nervios te apuntan cuando entras. Fíjate, ahí ya no tanto. Porque como que ya vienes arrastrando muchos partidos en la división. Pero sí, sentarte en la mesa con Rafa Márquez. Ahí sí. Imagínate compartir con Rafa Márquez de nuevo. Ahí sí, porque el Kaiser es otro nivel. O sea, la verdad, para mí. ¿Tú crees que llegue a ser director técnico de México en algún momento? Sí, yo digo que sí. Yo creo que sí, totalmente. Yo creo que sí, dependiendo también la gente que esté en Federación Mexicana de Fútbol en ese momento. Eso sí, muy importante para empezar. Sí, porque al final no sabemos qué es lo que esté pasando tanto el fútbol mexicano y la gente que esté detrás de todo eso. Sí, está muy cabrón. ¿Cómo lidia, Javier, un jugador? Porque después estuviste en la selección, pero tuviste una rachita que no, creo que alrededor de cinco meses que no clavaste gol hasta que le metes gol a, anotas gol a Santos. ¿Qué pasa por la mente de un delantero cuando lleva tantos partidos? Una rachita, pues, un poco negativa. Sí, mira, créeme que es algo muy complicado porque pasan cinco meses, pero al final de eso no juegas casi ya todos los partidos. Por lo mismo, claro. Porque ya no estás, a lo mejor, que él cree que ya estás en el nivel, pero tú cuando más te obsesionas en hacer las cosas bien, no te salen las cosas bien. Y siempre yo lo magnificaba con el bateador, ¿no? Pues el bateador es igual, si no, si tú te enfrascas en que tengo que hacer hito, tengo que hacer control, tengo que, y no lo haces, ¿por qué? Porque estás opresionado en lo mismo, entonces me pasaba igual. Yo quería a fuerza hacer las cosas bien y a fuerza hacer gol y decir yo, no, es que si yo no hago gol, no me voy a quitar esa racha, o si no hago gol, no se van a fijar en mí. Entonces, al final de cuentas, vas madurando un poco más y decir, a ver, juega bien, primero juega bien y después solito se te van a abrir los caminos para el gol. O sea, eso es lógico, pero la bronca es cuando no la traes, o sea, no traes de que estás a destiempo porque estás pensando en otras cosas en el gol o estás pensando en otras cosas que no puedes, no puedes, no te botas igual, no ganas las espaldas, te sientes cansado, pero al final de cuentas todo está en la mente. Y todo por la mente, es lo que te voy a decir, todo por la presión que tienes. Porque al final de cuentas, físicamente, dices tú, pues entreno todos los días, ¿cómo no voy a estar? Entrenas todos los días, estás bien alimentado, estás óptimo, todo tiene la mente. ¿Cómo no voy a estar bien para jugar el fin de semana? Claro que estás apto para jugar el fin de semana, pero la mente es tradicionera. La mente juega, cabrón, y los medios de comunicación te llegaron a afectar en ese sentido. Sí, lo magnifican más fuerte. Porque lo magnifican de una manera muy cabrona, así como en un momento pueden ponerte aquí, en un minuto la prensa mexicana te hunde y eres el peor jugador ya por eso. Así es, y fíjate que después ya las preguntas, cuando llegas a conferencia de prensa, las preguntas que te hacían, los buscapies que ellos estaban buscando, y prácticamente al entrenador también le van diciendo, oye, este jugador no ha hecho tantos goles. ¿Y qué razón no le van metiendo poquito en la mente? Y dicen, y en tantos minutos, y en tantos partidos te sacan una estadística que dice, ah, caray, y este vato debe haber sido qué, qué chingado. Pero ya, fíjate que después de eso, yo trataba yo de no enfrescarme tanto en hacer goles. No, porque si no caes en una depresión bien cabrona. No, créeme que hasta el pelo se me estaba cayendo en ese entonces. De el estrés que traía. De el estrés que traía, que no podía ni dormir, no podía, no podía hacer mucho por lo mismo, porque no estaba haciendo goles, tenía, en ese entonces tenía una pareja, nos alejamos, nos dejamos, porque yo ya no sabía. O sea, no podía ni ir contigo mismo en ese momento. No podía, sí, así es. Entonces, es complicado, y más el jugar para un club grande. Si tú juegas en un club chico, pues ahí más o menos se va tranquilizando el tema, pero cuando juegas con un club grande, la presión es diferente, es muy diferente. ¿Cuánto fue lo más que duraste sin anotar un gol? Yo creo que fue esos cinco meses que fue lo que más duré, porque ya después, casi siempre por temporada, hacía seis, ocho. Sí, ya te mantenías. Me mantenías siempre siendo. Sí, así es. Qué cabrón, la verdad, por todo lo que tiene que pasar un jugador, ya sea, fíjate, desde el principio. Sí. Por eso me gusta hacer estos podcasts, porque siempre la persona que está adelante a lo mejor ya tiene tablas, ya es conocido, la persona con la que estoy conversando, pero mucha gente lo conoce ya que está aquí, pues ya que es en tu caso Javier Orozco el chuletito, o sea, pero no por todo el trayecto que tenías que pasar, una hora y media en camión, ir de vuelta, llegar hasta la noche. Y créeme, Julio, que ahora yo lo veo diferente con los más chicos, ahora con los chicos que quieren ser jugadores, y si ellos quisieran tomar un consejo de ahorita, que lo que yo voy a mencionar, sería que ellos busquen su sueño. Pero que su sueño sea ser jugadores de fútbol, que su sueño sea llegar a ser un jugador reconocido, más no que sea el jugador que tiene tanto dinero, o el jugador que se va a comprar un reloj, o el jugador que se va a comprar tal carro, o el jugador que va a estar con tal mujer. Porque los niños ahorita lo magnifican tanto con lo que ven en redes sociales. Entonces, ven a un jugador que a lo mejor trae un collar que cuesta no sé qué tantos millones, y ellos también quieren eso. Un yatesón. O que traen un buen carro y también quieren eso. Entonces, créeme que uno, cuando quiso ser jugador de fútbol, soñaba solo con jugar en el Estadio Azteca. Me tocó. Jugar una final, me tocó. Ganar una final, me tocó. Jugar con tu país, con la selección de tu país, me tocó. No, eso pensaba yo cuando estaba chico. El sacar a tu mamá a trabajar, el regalarle una casa a tu mamá, a tus papás. Eso era lo que yo pensaba cuando estaba chico y me motivaba. Eso es lo que me gustaría que todavía los chicos lo mantengan, porque si esos no lo mantienen, si ellos piensan otra cosa que no sea eso, créeme que no van a llegar. Es uno de los principales motivos que tú consideras, por los que muchos jugadores con talento no llegan a ser profesional. Los papás son los únicos culpables. Porque los papás lo están viendo más como negocio o sus hijos. Como business, sí. Que ellos apoyarlos hacia un sueño. Porque yo veo, yo he ido a algunos equipos, así veo niños y me gustan, me paro en algún parque y veo. Te puedes saber. Y veo que los papás le exigen más al hijo que el entrenador. O sea, ¿cómo, cómo? Entonces, que se ponga el papá a dirigir. No puede ser eso. Para eso el entrenador estudió para ser entrenador. El papá tiene que dedicarse a ser papá y apoyar nada más. Y no más. Y yo veo todo lo contrario. O sea, le exige cosas que el niño apenas va aprendiendo. O le exige, pégale de tres dedos cuando no sabe ni pegarle con la parte interna. No, 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 pérate cabrón. Entonces, y más uno cuando estuvo o estaba de futbolista, pues a mi hijo yo lo que le voy a enseñar son valores. No le voy a enseñar eso que se lo enseña el entrenador, las cosas técnicas que se lo enseña el entrenador. Pero si él me pregunta, oye, ¿cómo le puedo pegar aquí? Ah, pues pega. Ahí ya es distinto. Pero en casa. Pero se lo voy a enseñar en casa. No se lo voy a enseñar en la hora del entrenamiento del entrenador. Porque creo que hasta cierto punto sería faltarle respeto a la figura del entrenador. Del entrenador, así es. No, es cierto eso porque a mí me tocaba también cuando jugaba ahí en las ligas infantil, juvenil. Llegué a jugar aquí nomás hasta en tercera, deportero. Ajá. Y, no, sí, o sea, en las ligas infantil, juvenil, el papá había morros que sentían más presión. Cuando el papá iba a verlo. Iba a verlo y no jugaban bien. Sí, así es. Cuando el papá iba a verlo no jugaba bien porque el papá estaba grite, grite, grite. Sí, te meten más presión. Y el entrenador tranquilo, o sea, obviamente porque él ya traía su estrategia. Y te aseguro cuando el papá no iba. Jugaba mejor. Jugaba re bien. Sí, 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 jugaba mejor, tanto ya sea por la presión. Bueno, principalmente por la presión. Sí. Pero sí está bien cabrón y yo opino lo mismo que para todos, ¿no? Los que quieran llegar a hacer algo en, vamos allá del dinero, vamos allá de la fama. Es hacer lo que te apasiona. Sí. Y solito las cosas, pues se van a ir dando. Van fluyendo, van fluyendo solas. Así es. Luego, posteriormente juegas una Libertador, una Copa Libertadores. Sí. ¿Qué se siente jugar una Copa Libertadores? Porque en América es el máximo circuito, se podría decir, ¿no? Se podría decir. Sí, es lo top, ellos esperan. Ahorita, pero lamentablemente ya no estamos ahí dentro. Yo opino que deberíamos de estar chingón que México regresara. Es que muchos equipos, ya sea de Argentina, Brasil, de todos ellos, no quieren venir a jugar a México porque los viajes se les hacen muy largos. Inclusive para nosotros también, cuando nos tocó, me tocó jugar dos Copas Libertadores, una con Cruz Azul y otra con Santos, pero prácticamente se partía el equipo. Uno jugaba Libertadores y otro jugaba Liga. O cuando jugabas de Liga, de local y Libertadores, ahí se metían casi todos los titulares. Y los demás, pues a veces no jugabas todos, ¿no? Pero fue algo muy bonito porque, aparte que Cruz Azul hizo historia por llegar a una final contra Boca Juniors en el año 2000, pues el volver a jugar tuvo otra Copa Libertadores. Yo me tocó en el 2012 y me tocó marcar goles, me tocó marcar cinco goles, si no me equivoco. No más. En Libertadores. Y también tuve otra, una anécdota muy chistosa, se podría decir, en Brasil. Llego a Brasil y nada más llego a que me prende el apéndice porque me dio apendicitis en cuanto me bajé del avión. Me dio apendicitis en Brasil, entonces llegué, me operaron. Y me regreso al día siguiente y todos viajábamos en traje, ¿no? Entonces imagínate, al día siguiente me dan de alta en la tarde y en la noche salió el vuelo para México y pues yo con el traje ahí. Con el, con la salida. Pero. Con el recién operado. Pero, bueno, en ese entonces Corinthians fue campeón de la Libertadores y traían los jugadores que después con el Barcelona y todo eso. Sí, no, traían buen, había buen material. Sí, no, ahí, ahí sí créeme que el jugar Copa Libertadores pues es mucho mejor que con Cacaf, ¿no? Y es más intenso, me imagino, la presión, ¿verdad? Porque en la parte más Centroamérica, el sur, las porras están más cabronas, la gente es mucho más aficionada. Nos tocó ir a jugar a Paraguay también, un calorón fuertísimo y el estadio lleno. En Venezuela, eh, no, la verdad que. Te notaste un doblete, ¿no? También ahí por ahí. Sí, en Paraguay. Paraguay, sí, sí. Contra, si no me acuerdo, contra. Nacional, ¿no? Nacional de Paraguay, sí, sí. Nacional de Paraguay, sí. Y, no, muy bonita la verdad, la Libertadores también me tocó y hacer goles también ahí muy, muy. No, es que está bien chimpón porque imagínate jugar el máximo circuito de clubes aquí en América con la porra, se me hace a mí que es más presión, más intensa la gente. Y más los de Argentina. Más los de Argentina, imagínate. Ah, sí, sí, está bien. Si no, que pregunten al bofo ahí cuando le escuché la cara. Ah, el bofo, es cierto. El bofo qué talentazo tenía para pegarle, la neta. Y luego jugaba, tú lo veías. Bien relajado, ¿no? Bien relajado, o sea, me estresaba yo más bien, no lo de la pena. O sea, cabrón, y pasa que daba, la neta, y no había gol feo que hiciera el bofo, la neta. Sí, no, no, golazo. Sacaba unas madres que, a menos de cómo metió ese pinche gol, se los inventaba. Una técnica muy buena que tenía ese. Sí, la neta que sí. Ahí viene un tema bien chingón, que estuvo cabrón, imagino, como jugador, la final contra América. Sí, sí, sí. Sí, fíjate. Esa es, no mames, yo me acuerdo que lo estaba viendo, güey, era algo de no creerse, güey. Sí, cabrón. Sí, fíjate, la verdad que, pues en el fútbol, como hay alegrías, hay tristezas, hay enojos, hay de todo, hay derrotas, hay victorias. Entonces, pues esta también yo creo que es una de las cosas de aprendizaje que más me ha dado el fútbol y me ha dado la vida también, ¿no? Porque esa temporada yo hice una temporada muy bonita, hice una temporada muy buena de muchos goles. No me había tocado a mí fallar penal casi toda mi carrera, yo creo que en toda mi carrera fallé dos en toda mi carrera y ese fue uno de ellos. Y ese fue uno de ellos, ¿verdad? Y en la primer tanda de penales nadie quería tirar penal, o sea, nadie dijo yo, 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 ¿por qué? Porque ya todos estábamos prácticamente, pues, derrotados, ¿no? Después del autogol que hizo Alejandro Castro, que esa pelota lleva dos metros fuera y se la adjudican a Moy Muñoz, que yo digo que fue autogol en vez de gol que él, pero bueno, cada quien lo toma como... Cada quien tiene, si le preguntas al americanito, ¿qué te va a decir, no? Pues sí, así es. Pero un colazo al ángulo, te lo van a decir, ¿no? Pero bueno. Un champ en la chica. Sí, sí, sí. Pero fíjate, imagínate mi amigo cómo se sintió en ese momento que hizo el autogol, que iba fuera a la pelota y que en cuanto sacaba a Chuy se iba a acabar el partido. Entonces ahí le das otro vuelco al... ¿A todo? Al partido, ¿no? Ya prácticamente jugamos los tiempos extras diciendo, pues, ya valimos a... No hubo alguien, no hubo... Yo siento que no hubo nadie que dijera, hey, vamos a aterrizarnos donde estamos, vamos a estar otra vez de vuelta en el Estadio Azteca y vamos a darle otra vez. Como si esto hubiera empezado. Faltó a lo mejor un líder en ese momento. Pues yo creo que sí, porque todos estamos ya, de que tantas cosas que nos habían pasado con Corazul, de tantas finales que nos habían pasado contra Pachuca, contra Monterrey, contra Toluca, contra... Ahora aquí está, era algo de no creerse. Eran muchas que nos habían tocado, ¿no? Con la de Pachuca, que faltando un segundo, el Pájaro Benítez te hace el gol y no vamos al Mundial de Clubes. ¿Hasta piensas que es algo fuera de sí, pues? Sí, sí, como diciendo, pues, no, no nos toca, o qué, algo está entre nosotros, o qué. Entonces ya estábamos jugando prácticamente como sonámbulos, pues. Y cuando es la tanda de penales, pues nadie quiso tirar el primer penal, nadie se arrimó, nadie quería, nadie... Y le digo yo, pues, no sé, tanto amas al club, tanto lo quieres al club, que dices tú, pues... Chinga a su madre, venga. No pasa nada, yo lo tiro. Pero, pues, ahí tuvo el acierto muy muñoz, porque ahí donde se tiraron los penales, había un charco muy fuerte, que todos los de la América se resbalaron, pero ellos lo metieron, y acá prácticamente nos resbalamos, y mi amigo, bueno, Alejandro Castro, que tira el penal, que ahí también yo siento que... Como... Como algo lógico, no pides el penal, o no... O tú como entrenador le dices, no, espérate, porque tú no estás acá, o sea, no estás bien mentalmente, porque vienes de un autobol. Mejor, mejor no tires, relájate, vamos a... Quería comentar, a lo mejor no el error, ¿verdad? Porque, pues, bueno, pasan cosas. Pero capaz y sí, y salió peor. Y salió contraproducente. Así es. Entonces, lo tiro yo al centro fuerte, porque digo yo, está el charco muy fuerte, me voy a resbalar si lo tiro a uno de los costados, pero Moisés Muñoz se tira a un lado y con la pierna lo saca, ¿no? Y para mí me dolió muchísimo, porque, pues, es el club de tus amores y la institución con la que creciste muchísimos años, 11 años durante la institución, te duele más, ¿no? Te duele más. Pero, pero créeme que yo traté de salir de ese bache lo más rápido que pude. Así como me pasaban cosas de que, cosas malas o de no meter gol, yo dije, yo tengo que salir ya, porque si no salgo me voy a, me voy a estancar, me voy a meter, me voy a dejar, y ese futbolista que yo formé desde los 15 años se va a ir para abajo. Me venden a Santos. ¿Te vas a Santos? Me voy a Santos, pero yo ya estaba casi en pláticas con Santos desde que inició la liguilla. O sea, no fue después de esa final de que... ¿Y ellos directamente te contactan aquí o te contactan por medio del club? No, no, ahí yo agarré un representante porque yo ya, en la última jornada contra Tijuana, me toca hacer dos goles, entro 15 minutos y me toca hacer dos goles, y le digo yo al director deportivo en aquel entonces, Agustín Manso, le digo, profe, ¿qué onda? Le digo, para la siguiente temporada, ¿cómo? O sea, ¿qué va a haber? Le digo, ¿qué va a pasar? Porque se me va a acabar mi contrato, también faltaba un año. No, no, pues parece que vamos a traer más delanteros. Le dije, ¿sabes qué? Ya, ahí estamos. Ya, le dije, yo también, yo ya quería... Expandirte, ¿no? Sí, o sea, no quería conformarme, pues. Seguramente me iban a subir el sueldo y muchas cosas, pero yo dije, no, yo no me quiero conformar con lo que tengo. O con jugar solo 15, 20 minutos, no, le dije. Yo quiero regresar a selección, yo quiero estar de vuelta bien. Y prácticamente ya estaba en pláticas, pero nada concreto. Entonces, cuando ya acaba la temporada, hablo con ellos y les digo, ¿saben qué? Pues muchas gracias. Pero creo que es momento de yo tomar otros aires. Santos estaba esperando a que yo dijera que sí para ellos ya hacer negociación con el club. Y 2013 llego a Santos. Y debutas contra Cruz Azul, ¿no? Sí, sí. Curioso, aparte, imagínate. Sí. Aparte que yo llego a Torreón, llego en 2013. Yo me iba a ir a Los Cabos de vacaciones después de la final, todo eso. Y me habla Caicinha y me dice, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que estuvieras la siguiente semana ya aquí. Yo no había tenido descanso. Y me dicen, pero yo quiero que estés el lunes aquí. Era un jueves. Yo me iba a Los Cabos al viernes. Me iba de ahí, iba a tomar el ferry. Ibas de relax. Un par de días y me regresaba. Y entonces llego y al segundo día, pues ya me tuve que regresar. Me voy a Torreón. En cuanto llego a Torreón, sale la lista de los convocados para la Copa Oro. Y me voy a la Copa Oro. 2013, me voy a Copa Oro. Nuevamente en selección. En selección, me voy a Copa Oro. Entonces llegué, solo entrené como una semana en Santos, en Torreón. Y me voy a selección. En cuanto regreso, nos descalifica, creo que Panamá. No pasamos. Sí, no procedió ahí. Se es Anachepo de la Torre y me dice Caicinha, oye, necesito que estés el jueves aquí. Porque el viernes jugamos. Bueno, de regreso. Y entonces llego y el viernes contra Cruz Azul. Y yo, ay güey, qué cabrón, ¿no? Dije yo, créeme, neta que me pasó por la mente de, casi se la daba a los de Azul. Sí, porque durante 11 años ahí. Sí, duré 11 años y siempre con la Cruz Azul. Y ahora yo traía otras que eran rayadas, rayadas, verde con blanco. Y digo yo, ay güey, no. Espérate, espérate. No, es que sí, sí. Me volteaba a ver las calcetas. Antes de haber volteado a ver las calcetas. Porque aparte, eran todos excompañeros que jugué hace un mes atrás. Con ellos, claro. Que como estaba jugando. Y duraste años jugando con ellos. Así es. Entonces, me tocó jugar mi primer partido contra Cruz Azul. Para variar, ¿no? Sí. Qué cabrón, la neta. Sí. Oye, y por ejemplo, esta es otra de las preguntas que yo, que me da mucha curiosidad. Yo creo que ya es a título personal. Por ejemplo, ya ves que Antuna jugó hace poquito contra Chivas. Y Antuna está en Cruz Azul, pero también jugó en Chivas. Sí. Y la manera en que celebró el gol, Antuna pues dices tú, ay cabrón, o sea, vienes de Chivas. Sí. En tu persona, ¿cómo debes celebrar un gol? Si que hubieras metido el gol en Santos contra Cruz Azul, es una parte importante. Hubieras permanecido tranquilo, quiero festejar, ¿cómo es eso? Yo le hice gol estando de Santos a Cruz Azul y mi primera, lo que se me vino, lo primero a la mente. Porque es bien difícil, me imagino. Sí, y eso que no había agente porque estaba vetado el estadio de Cruz Azul por una bronca que tuvieron ahí. Y lo primero que se me vino a la mente fue agacharme, besar el pasto y hacer así. Pero era porque yo le tenía un gran cariño y le tengo un gran cariño a la institución de Cruz Azul. Pero no sé cómo lo hayan tratado Antuna. Aquino también, creo que estuvo muchos años en Cruz Azul y después el 10 se quedó y yo sigo platicando con el Chaparro, pero no lo trataron mal, simplemente que hay ocasiones que los jugadores fuera son una cosa, pero cuando estás adentro se transforma la gente. Y cuando haces un gol, hay gente que es mesurada y hay gente que sigue viviendo, así, a mil cuando mete un gol y cuando juega. Entonces, no piensas. Y ya lo primero, la emoción, te gana. Es cierto. Oye, si aquí hay unas ganchitas de... Y seguramente después, él ha de haber dicho, ching, la regué. O ching hubiera hecho eso. O ching, sí, sí, me la debía. Es que es la emoción, yo creo. Son emociones. Del momento. Son emociones. Luego a finales de liga. Son emociones, adrenalina. ¿Te gana la adrenalina? Adrenalina, emociones, no sabes qué. Entonces... Lo que te digo, si aquí hay unas pinches canchitas, güey, de 7, güey. Te trastejas. No, te transforma, güey. Te transforma. Estoy portereando, yo soy de los porteros que no me para la boca. Ah, sí. O sea, yo, acá, allá, grito, termino ronco. Y te transforma, ya andale del juego y ya, todo bien, muy bien hecho. Sí, pero en el juego estás como, eh, esa madre fue mano nomás. Sí, sí, sí. Sí, te transforma. Las emociones están muy fuertes. La adrenalina. A mí yo después de los partidos que me tocaba, la adrenalina, me dormí a las 3, 4 de la mañana porque yo todavía seguía pensando en el partido y estaba... Puedo haber hecho esto, luego, así. Sí, entonces se te viene todo como una película en tu cabeza y todas las cositas. Entonces, los vas como que analizando de una por una. No, es la neta que sí está bien cabrón porque es un sentimiento bien distinto y ves la gente, o sea, te llena y el... Por eso creo yo que sí, a lo mejor, pues, hasta cierto punto, pues, ah, qué mala onda que celebró así, pero, pues, es que es la emoción, no es como que se haga con malicia. Yo escuchaba a muchos entrenadores que decían, cualquier gol tienes que celebrarlo, ya sea con tu ex equipo, ya, o sea, ya estás en otro equipo y ya. O sea, ya pasó. Es como cuando tienes a tu exnovia, a tu novia, no te puede dejar en el pasado. En el pasado. Pues sí, eso es cierto. O que pase la exnovia y la hagas así. No, 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 imagínate. Te va a decir la otra vez. Qué bruncón, ¿no? Y luego quedas campeón en apertura 2015. 2015, 2015, y luego metes 4 goles, ¿no? Anotas 4 goles en la final. Eres la segunda persona que anota 4 goles en una final. Y el otro también fue mexicano. Y el otro también fue mexicano. Pensaron a Nápoles. Qué cosas, ¿no? Qué rollo ahí, Javier. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué sentiste, cabrón, ese día? No, hombre, yo creo que no sé. Todos los astros se te alinearon. ¿Qué choc? Hubo ahí varios memes que decían, no sé, yo le apunté, yo le aplasté todos los botones. Ya sabes que haces el combo. Y a ver qué salía. A ver qué salía. Pues así salió. Fue algo muy bonito. También llegó mi mamá, mi papá, mi hermana y llegaron al estadio de Torreón. Era raro que llegaran todos a verme jugar. Y no sé, como que ese día que ahí te va, que esta moraleja es lo que yo digo, ¿no? En 2013 pierdo una final, a lo mejor, y te ves involucrado porque, pues, aparte que juegas, fallas el primer penal y dices tú, chino, o sea, ¿cómo me levanto? Ahí está, es la forma de levantarse. De decir, ¿me levanto o me hundo yo solo? Dos temporadas después fueron, ¿verdad? Dos temporadas después, juego la otra final y digo yo, esta final la voy a disfrutar todavía más que nunca y me voy a sacar todo lo que tenga que sacar, todo, 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 me voy a limpiar de todo. Y venga. Y voy a disfrutar, y voy a andar lúcido, voy a estar bien para jugar la final. Yo, en cuanto entré, están los videos todos, en cuanto entro al campo, yo sonriendo, yo sonriendo, 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 yo decía, voy a disfrutarla, voy a disfrutar, y estás en otra final, güey, entonces disfrútala. Que fluya. Estás en otra final y aprovechala y dale gracias a Dios que estás en otra final, por algo te la mandó, por algo, pa, pa, pa. Los primeros minutos, un gol. Dije, este es mi final, güey. En cuanto yo meto el primer gol, dije, este es mi final. Y a los otros minutos, el segundo, y al otro, el tercero. Y ya en el segundo tiempo me quedó el cuarto. Y ya en el segundo tiempo me quedó el cuarto. Sí, entonces, fue algo, algo muy bonito. Yo creo que tanto era la presión que teníamos todos los juegos de Cruz Azul, porque son todos, 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 porque no hubo ninguno. Y por muchos años, eh. Y por muchos años que la prensa también te decía, ey, ya van a ser campeones, y cada temporada, ey, ahora es la buena, oye, ey, qué onda. Entonces, era tanta la presión también que había en Cruz Azul, de todos los juegos, que por algo, pues, muchos no, no, no salieron campeones casi nunca de Liga. A mí me tocó solo ganar una Copa, pero me tocó perder varias de CONCACAF, dos de CONCACAF, tres de Liga. Y en, y en, y en Santos gano en 2014 la de Copa, 2015 la de Liga y un campeón de campeones. Y en 2015 gano Copa Oro también en la Selección. Pues todo, ¿no? Ahora sí que fue. En 2015, 2014 y 2015 fue algo, algo, bueno, yo siento que desde 2013, porque al final de cuentas de 2013 ganar Copa, de, 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 la Copa en Cruz Azul. Sí. 14 Copa en Santos, eh, 15 Liga en Santos, campeón de campeones y 15 Copa Oro, pues, yo creo que. Algo se hizo bien. Fue algo, fue algo bonito desde ese entonces. Ah, ok, güey, fue una, una época me imagino como futbolista bien cabrona, bien, bien chingona, porque de haber perdido una final, de haber pasado por un chingo de cosas, te habían bajado cuando entraste, debutaste y luego te bajaron nuevamente a la segunda. Así es. Ver todo eso, englobar todo eso y llegar a donde llegaste, no cualquiera, ser campeón, qué chingón el momento en que se levanta la Copa, imagínate con todo el equipo. Y que tú hayas atribuido a eso. Sí, te hayas atribuido, y que digas, cabrones, lo logramos, o sea, no mames, lo logramos. Sí, ya después llega el llanto de alegría. ¿Y qué hace después el club de quedar campeón? La neta, se van de fiesta, van con la familia, ¿qué se hace? Nosotros jugamos en Querétaro, la final de vuelta fue en Querétaro, y ya estaba el avión esperándonos en el aeropuerto, pero viajamos con toda la familia, o sea, el avión iba toda la familia también. Tú podías llevar a dos o tres personas, que sea tu familia, ya venías en el avión, venías los echando cotorreros y todo. Sí, sí, agarrando cubre, imagínate con todo. Y pues todos ahí en el pasillito, y ya sabes, todo el rollo pues siendo campeón, llegando a Torreón, eran como las tres de la mañana yo creo, y la gente esperándote afuera, en el aeropuerto, esperándote para celebrar, y en el club ya te tenían reservado pues la fiesta, grupo, comida. Todo el show. Todo el show, al día siguiente había misa a las 12 del día, y después de la misa era el recorrido por toda la ciudad, que eran las tres ciudades, se podría decir, que es Gómez Palacio, Lerdo y Torreón. Uy, qué pasado de lanza la neta, y tu familia te acompañó ahí, ahí te estabas con tu familia, o ellos se regresan a los mochis. No, se fue, nada más se regresó mi papá y mi hermana, y mi mamá se quedó ahí conmigo porque yo me... ¿Tu hermano se regresó también o...? No, mi hermano no fue, mi hermano él estaba en... híjole, creo que estaba... Le tocó verlo desde la tele. No recuerdo en qué equipo estaba, pero él estaba jugando para un equipo, pero no recuerdo cuál equipo era el que estaba. ¿Alguna vez te llegó a tocar alguna propuesta? Yo sé que jugaste en Guatemala, pero aparte de eso ya fue en la parte ya final, de jugar en el extranjero. Sí, sí, me llegaron bastantes oportunidades. En Europa también me llegó oportunidad, pero cuando estaba en Cruz Azul. ¿Con qué...? Era para España y era para Inglaterra, pero Cruz Azul nunca lo hizo válido, nunca quiso, igual que siempre Chivas me estuvo buscando en algunos años que Cruz Azul ni Santos tampoco quisieron... ¿Y si te llamaba la atención Chivas? Me hubiera llamado la atención, sí, por ser puro mexicano, por la ciudad y por ser un emblemático que es del fútbol mexicano, ¿no? Pero bueno, al final no se dio y después de Santos me estuvieron buscando muchos, pero para irme a jugar a la India, Arabia, cosas así, pero yo dije, híjole, no me quisiera arriesgar tanto de irme a otros países tan así, ¿no? De no saber un idioma, de... Sí, y a lo mejor puede que paguen un poco más, pero tú como persona pues no te sientes a gusto, ¿y de qué sirve? Claro. Si no vas a disfrutar lo que... Así es. Lo que ganas. Sí. ¿Cuál consideras que ha sido el momento más difícil de tu carrera? Yo creo que es levantarme de esa final de 2013, levantarme de ahí también, levantarme cuando fue lo de segunda división, yo creo que esas dos... Los momentos más críticos. Críticos y la última que fue que de Santos me mandan a Jaguars de Chiapas, yo creo que ahí ya no me pude levantar, ya no me levanté como era debido para primera división, porque un año en primera división que no te vaya bien, que no estés en el radar, pierdes. Totalmente, los focos, sí. Ahí prácticamente tienes que estar activo siempre o un club que digas tú, ah, mira, este club, pero no pelear descenso. Entonces, cuando Santos me manda a mí a jugar a Jaguars de Chiapas y después a Veracruz, ahí yo ya perdí total. ¿Ya tú sabías que ya...? Perdí total por un entrenador que no le gustaba mi forma de juego, que era su beldía, que era un argentino. No le gustaba mi forma de juego, pues no hubo cabida en el club y yo dije yo, pues... El club como que no quería tanto que me fuera, pero el entrenador dije yo, pues no lo voy a estar soportando. Dije, entonces va a haber problemas aquí si yo me quedo, entonces por eso decidí irme. Me voy a Jaguars con Pepe Cardoso, pero no nos fue nada bien. Me voy a Veracruz, que yo creo que ha sido de las experiencias más malas que he tenido en mi carrera. Y vuelvo a renacer, se podría decir así, cuando me voy a Tampico. Cuando me voy a Tampico porque me hablan otra vez los de Santos y me dicen, por favor, vete a Tampico. Queremos que tú y... te queremos ver bien, porque te queremos. Y el que era entrenador ahí era Lalo Fentana, es el que es actual entrenador de Santos, que hasta la fecha tenemos una gran amistad y él fue el que me volvió a rescatar. Él fue el que me rescató junto con otro directivo, que su nombre es Braulio. Me rescataron totalmente porque yo estaba prácticamente queriendo dejar de jugar fútbol teniendo 28, 29 años. Pero yo ya no quería, yo ya estaba... me cansaron la gente de Veracruz, me cansó esa gente, me cansó el entrenador. Entonces, como que dije yo... yo ya estaba fastidiado desde Santos, que me venían. Como que hubo varios, como tres torneos que no, que era año y medio. Y para un año y medio, para un deportista, pierdes mucho. Es que si es bastante, un año y medio fuera de... Sí, o sea, de que juegues poquito... No estás regular, no puedes llegar a tu nivel óptimo. Y llego a Tampico y marqué 30 goles en Tampico. No mal. En estos años que estuve ahí y la gente me... yo la quiero mucho, la gente me quiere mucho en Tampico, pero por lo mismo, porque inclusive casi... bueno, peleamos descenso y bajamos al descenso, pero yo siempre estuve activo, yo siempre estuve haciendo goles, 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 goles. Pero ahí como que... ¿Dabas resultados? Yo estaba dando resultados. El equipo no como tal, pero sí, yo siempre di resultados. Así que eras el pilar del equipo. Así es, y la gente prácticamente abuchaba a todo el equipo menos a mí. Pero a ti no. Qué cabrón. Javier, ¿cómo se vive el ambiente en una selección mexicana? Pues obviamente, la selección mexicana también pasa por momentos a veces buenos, otros malos. Actualmente, pues se está pasando por una situación no del todo favorable. Tú que estuviste ahí, ¿cómo es el ambiente dentro de...? El ambiente siempre es bueno, el ambiente siempre es sano. Pero cuando me tocó a mí, era muy bueno, era un ambiente muy bueno. No sé ahora cómo se lleven, pero... Los directivos y jugadores siempre tienen que ir de la mano, con entrenadores, obviamente. Entonces, aquí hay muchos problemas, tanto directivos con jugadores que no quieran llamar, o con jugadores que no quieran ir, por lo mismo de que ven directivos que no están, o no sé si comprometidos, o no están tan serios como ellos pretenden. Pero tú no puedes llamar a jugadores que no estén ahorita aptos para ir a un mundial. Tienes que llevar jugadores que estén activos y que estén dando resultados en sus clubes, que tengan un buen ritmo de juego. Y todos pasan por el chicharito, pero es el mejor momento. ¿En tu punto de vista consideras que el chicharito debe estar en la selección? Claro, por supuesto. Pero por supuesto, velo cómo fluyen en los ángeles. Hace goles de taquito, hace goles de todos, de todos los colores y sabores, está haciendo goles. Otra cosa de Funes Mori, que sí, para mí es un gran delantero. Pero ahorita no está dando el ancho como debe de ser. No puedes, tú tienes que naturalizar a un jugador que esté por encima de todos los que están ahorita. Del resto de los mexicanos, claro. Pero ahorita no lo están. Él no lo está, entonces para mí siento que hay favoritismo por ser argentino, por ser el Tata, que yo la verdad discrepo mucho en el entrenador porque a mí no me gusta. O sea, podría decir, sí, a mí me vale que no te guste. Sí, pero es a mí. Sí, pues a título personal, tu punto de vista. ¿Por qué? Porque no se le ve una idea de juego a la selección mexicana. Y no, o sea, no produce, no genera, no hay nada, no hay gol. Pues contra Perú, la única que tuvieron fue una táctica fija y fue gol. Y ya. Pero de ahí en fuera, tú, como selección que vas a ir a jugar un mundial, tienes que generar. México es una selección que pues hasta cierto punto representa. Pues sí, pero tienes que generar mínimo 5, 6, 7 jugadas por partido. Por partido. Pero ahorita no genera ninguna. Nada. Para ti, ¿quién ha sido el mejor jugador de México en la historia? Híjole, yo creo pues que yo lo vi jugar así, pues Rafa Márquez. Rafa Márquez. Ah, es que Rafa Márquez. Pero Hugo Sánchez, o sea, para mí ha sido de la gente que. No nos tocó. No, no me tocó, pero me hubiera gustado verlo jugar de que. Una chilena. De todos los goles que hacía, era como que inhumano ese señor. Y fue el señor que abrió las puertas para todo el futbolista mexicano de Europa también. Y sí, porque fue un parteaguas total. Y él es el más reconocido y lo ha reconocido Cristiano, lo ha reconocido Zidane, lo han reconocido, todos menos los mexicanos. Y sí. Y ese es el problema del mexicano, que el mexicano no reconoce a otro mexicano. Ah, ese es el, por ejemplo, un mexicano no reconoce a otro mexicano, pero si un extranjero ataca al mexicano que tú no reconoces, ahí sí salimos al quito, pero porque entre nosotros no. Así es. ¿Quién sabe ahí qué pedo tengamos en la mente los mexicanos? Oye, ¿cómo ves a Carlos Vela? ¿Qué necesitamos para traerlo para acá en la neta? Chingado. Es que yo creo que a Vela no le interesa tanto. Él siente que con lo que hace él está bien. O sea, prácticamente, si él rinde en su club, pues él está todo. Entonces, como que él sabe que hay muchas cosas o favoritismos en la selección, entonces está enojado con la selección. Enojado, perdón. Está enojado con la selección. Está enojado con la selección. Y es válido, ¿eh? Es válido. ¿Por qué no va a estar? ¿Por qué no va a ser válido? Pues él sus razones tendrá. Sus razones tendrá. Así es. Y razones que solo él conoce. Que solo él conoce, así es. Y, pues, yo creo que tiene razón, porque estamos viéndolo ahorita. Hay muchos jugadores muy buenos de calidad que no están en la selección, que deben de estar. Ojalá y el Tata Martín nos calle la boca a todos, por el amor de Dios, y que a México le vaya bien. Ojalá. Porque estamos esperando un mundial ahora sí que con ansias. Un tema ahora sí delicado, ya para casi cerrar la entrevista, el tema del retiro. Sí. El tema del retiro, Javier, porque te retiras en teoría joven. Sí, así es. Te retiras joven. ¿Cómo lidia a un jugador que está a lo mejor todavía óptimo para seguir jugando? Cuando tú decides retirarte, el hecho de decir, ya no voy a tocar las canchas, me voy a hacer a un lado de mi vida profesional, ya no hay reflectores, ahora me voy a convertir en un padre. Sí. En un esposo primero que nada, y en un padre. ¿Por qué decides tomar la decisión de retirarte? Mira, yo decido dejar el fútbol antes de que el fútbol me deje a mí. ¿A qué me refiero con esto? A lo de mi hermano que te decía. El fútbol lo dejó a él. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien te deja a ti y te sientes frustrado? Entonces, yo siempre dije, yo prefiero dejar el fútbol que el fútbol me deje a mí. Y yo quiero irme sano, quiero retirarme bien, quiero retirarme, que me digan, oye, hubieras podido jugar un año o dos años más. Sí, pero ese año ya ibas a tener más lesiones, ya iba a sufrirla más, iba a jugar la mitad de la temporada y la otra mitad a lo mejor lesionado. Entonces, prefiero, preferí yo retirarme así, bien, sano, fuerte, ágil. Entonces, nació mi hijo y dije yo, quiero en las madrugadas estar con él. Que créeme, parece que me lo está cumpliendo porque todos los días se despierta en la madrugada y todos los días no me deja dormir. Estas mujeres ya no son de fiesta, estas mujeres son de él. Y créeme que lo disfruto, disfruto ser papá, disfruto estar con él, el cuidarlo, el cambiarlo, el bañarlo, el estar, el estar, el estar 100% para mi hijo, lo disfruto. Y lo que yo ahora decido, pues que eres libre de tu tiempo, ¿no? Me han invitado a las leyendas de Cruz Azul, ahora fui a un partido a Mérida, me han invitado a la Ciudad de México. Entonces, trato de ir, estoy, convivo. Entonces, como que yo me estaba preparando mentalmente que eso iba a pasar. Para ese momento. Que iba a pasar, que yo me iba a retirar y que todo iba a estar bien y que, o sea, iba yo jugando con mi mente y gracias a Dios que ahorita lo estoy disfrutando mucho. No me arrepiento, no me quedé con esas pinitas de, chin, hubiera jugado más, hubiera, no. Me siento bien, me siento pleno. Que padre que, pues ya viviste de todo, así que, todo lo que has querido, ¿eh? Todo lo que has querido, porque, pues sí, sufriste obviamente en el sentido para poder llegar a profesional, ¿no? Como la mayoría de los mejores de los jugadores, pasaste por altas, luego bajas. Sí, así es. Llegaste a jugar en selección, es el matador de la CONCACAF, cuatro goles en una final, te quitaron una final con Cruz Azul, un final fallado, pero te repusiste dos temporadas después. No mames, güey, qué cosas, ¿no? Sí, ahora sí que yo platicando con el entrenador, le digo, a mí nadie me puede contar nada, profe, le digo. No me puede contar nada de que lo que es meter goles, fallar, acertar, alegrías, tristeza, todo. Todo, ya lo hago, ya lo sé, todo. En 17 años de mi carrera, yo tengo todo. Y sí, 17 años con mucho, un recorrido, pues, largo. Sí, largo. A lo mejor jugadores que tienen más, pero, o sea, más tiempo, pero no pasan por lo que tú pasaste. Muchos jugadores que no llegan a selección. O que nunca son campeones. Que nunca son campeones, principalmente. Y créeme que es muy complicado ser campeón en el fútbol mexicano. Sí, ¿no? Y creo que hasta cierto punto puede llegar a un grado de frustración, ¿no? Que lo bueno que, como tú dices, tú dejaste el fútbol. Así es. El fútbol no te dejó. En el caso de tu hermano, pues, ya por razones, ahí, pues, condiciones, etcétera, variables que a veces uno no controla, de salud, lesiones, pues, ahora sí que el fútbol, pues, lo dejó a él, pero, pues, siempre da revancha el fútbol. Ahorita, ¿dónde está? Así es. En Perú. Ahí después vamos a estar platicando. En el área técnica. O vas a platicar aquí con él después de que sea el seleccionado de México. Estaría muy chingón aquí. Tienen las puertas abiertas cuando guste. Siempre hago esta pregunta antes de finalizar el podcast. Bueno, pero antes te quiero hacer una pregunta también. ¿Cuántos uniformes le dan a un jugador de jugadores? Me vino ahorita la mejor. Y también tengo los dos de los porteros. Cada que van a porteriar, cada partido les dan guantes nuevos para cada partido. No nuevos, pero sí. Antes de finalizar. Esa duda, güey. Yo me concentraba con Chuy, con Corona. Sí. Entonces, siempre llegaba cajas de guantes. Pero se son los 20 pares. O te decían, oye, pues, ahí te van para toda la temporada. Ah, ok. Pues, no sé. Para juegos. Pero para entrenar. Otros van para entrenar. Para entrenar. Sí, porque creo que él me decía que con dos semanas ya los entrenamientos ya estaban. Sí, es que se desgastan bien rápido. Y en uniformes, dependiendo del club, si es muy tacaño el club o no. Hay clubes que sí te dicen, oye, ¿sabes qué? Son 17 jornadas. Yo te voy a regalar 10 playeras. Ya las demás corren por tu cuenta. Claro. O yo te voy a regalar una playera por partido. Que son 17 jornadas. Te regalaron 17. Si tú quieres regalar más, pues, ya te las cobran a ti al precio de tienda. Al precio de lo que es, ¿no? Entonces, tú siempre decís, oye, pues, ¿sabes qué? Mándame a hacer otras 17. O por si las cambiabas. Sí, por si las cambias, claro. Que no pasa también un aficionado que la quiera. Y en selección nacional, por partido te dan dos. Tú, por partido, tú tienes tus dos playeras ahí. Y el siguiente partido te dejan otras dos. Y otras dos. Así es. Son dos de regalo. O sea, que tú tienes una colección de playeras, entonces, ¿no? Sí, 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 tengo yo. Y de que he cambiado, tengo cientas. Y siempre guardé dos playeras, la de local y de visita, con todos los equipos que yo jugué. Bueno, pues, ya sacamos esa duda, ¿no? Que la neta yo sí tenía esa duda. Cada que juegan les darán un uniforme nuevo y a los porteros también. Ahora sí, para cerrar este podcast, plática, entrevista. ¿Qué es el éxito para Javier Orozco? Te pregunto porque para el albañil siempre pongo esta idea, ¿no? Para el albañil puede ser construir la casa que dure 100 años. Para el carpintero hacerle la puerta más bonita. Pero para ti, ¿qué es el éxito? Mira, yo hace poco tuve una plática y yo decía, ¿qué es el éxito en el fútbol? El fútbol, yo creo que el éxito también se construye a base de errores. El éxito tú lo vas construyendo poco a poco, lo vas construyendo día a día. Porque al final de cuentas, creo que cuando tú te equivocas, después te vas a ir equivocando menos y menos y menos. Entonces vas teniendo éxito en el día. Ser una buena persona para mí es ser exitoso. Cuando ayudas a alguien que más lo necesita, para mí es ser exitoso. No el éxito es tener dinero, tener carros, tener casas, tener todo. Ese para mí no es el éxito. El éxito es contribuir con algo para alguien, contribuir con algo para ayudarle a otra persona, contribuir para ayudarle a tu hijo, a tu esposa, a tus hermanos, a tus padres. Para mí ese es el éxito. El ser exitoso es que ellos te vean a ti y digan, ah, mira, esa persona es exitosa porque tiene mucho, no monetariamente, sino que en amor, en paz, en tranquilidad, en todo eso. Hay abundancia, ahora sí que las personas estén orgullosas de ti, que sé que tu familia está muy orgullosa de ti, por todo lo que lograste de ti y de tu hermano también, porque tu hermano también logró grandes cosas. Y qué chingón, Javier, que te hayas tomado el tiempo, principalmente de venir aquí a este podcast. Espero hayas disfrutado la plática. Por supuesto que sí. ¿Cuánto llevamos ya? Como una hora, 20 minutos. Que nos hubiéramos podido aventar hasta dos horas, porque faltaron muchas dudas, así como las del uniforme que tengo, pero en otra ocasión, en otra ocasión. Muy bien, excelente. Y ya sabes que tienen las puertas aquí abiertas, Javier, cuando gustes. Grabamos un segundo capítulo. Pues tus redes sociales para que las... Mira, uso solo Instagram, que es Javi doble I, Orozco doble O al final. Ahí lo van a encontrar, seguramente. Por aquí va a estar apareciendo. Sí, ahí va a estar apareciendo. Javier es el único que utilizo. Ya Javier casi no lo utilizo y Facebook no tengo, así para que... Para no perder el tiempo, porque Facebook es una perdera de tiempo bien cabrón. Hermano, muchísimas gracias por el tiempo. Pues esto ha sido todo por el video de hoy, por el capítulo de hoy. Y ya saben que los que los amo, nos vemos en la próxima y pura buena vibra. Ánimo. ¡Suscríbete al canal!